Procesora de... Pocas Nueces Bienvenidos al nuevo programa de Sobre Viniendo En esta edición especial, el sobre, el sobre que tenemos en nuestro poder es el faso final del Tribunal de Ética del Frente Amplio sobre la conducta del Vicepresidente de la República, Raúl Sendik Así que, vamos a guardarlo en nuestro super cofre ¡Oh! ¡Ay, qué nervios! Y nuestros competidores van a competir por la primicia de qué habrá en este sobre Esta noche compiten por los canales abiertos de televisión el señor Uber de Cires Sandoval Por la Asociación de Radiodistrupción del Uruguay, Amilcar Laborde Por la prensa escrita a diarios, señor Aníbal Cristaldo Y por los portales informativos, el señor Basilio Sampalón Bien, Basilio ¿Están prontos para arrancar? Sí, sí, sí Primera pregunta de la noche, categoría ¿Cuánto se sobre el Frente Amplio? Por la primicia ¿Cuándo se festeja el día del comité de base? El 31 de octubre El 25 de agosto El 27 de junio El 16 de julio O el 2 de noviembre No puede ser Tiempo ¿Cuánta tensión? No, no puede ser Adelante 31 de octubre No, no es correcto Pero estuvo cerquita Estuvo cerquita, se dice el día de Halloween Pero estuvo cerquita Estuvo cerquita por ahí Bueno, muy bien Siguiente pregunta Misma categoría El 19 de marzo de 1984 El general Liber Serenny El liberado luego de 10 años de prisión Una multitud se agrupó en la puerta de su casa Y el general salió a su balcón Para dar un recordado discurso con un megáfono La pregunta es ¿Cuántas pilas llevaba el megáfono? Y si eran alcalinas o comunes Tiempo No, no puede ser Porque eran Son baterías 9 voltes No puede ser Son No, no, no No, no ¡Ey! La borde Dos pilas Doble A ¡Correcto! Astoria la hubo Astoria la hubo ¡Correcto! Bien Bueno, muy bien Sigamos avanzando Para cuál de los medios va a ser El que va a tener La primicia segura del año Del Tribunal de Ética del Frente Amplio Y la conducta sobre el vicepresidente Raúl Sendik Siguiente pregunta Seguimos en la misma categoría ¿Cuántos es sobre el Frente Amplio? ¿Cuál es el nombre completo del Frente Amplio? Frente Amplio Encuentro Progresista Nueva Masoría Frente Amplio Encuentro Progresista Vieja Masoría Frente Amplio Encuentro Progresista Nueva Masoría Si adhiere a Amado Si no, no Frente Amplio No encuentro al Progresista Vieja Trae Masoría No puede ser Tiempo Para mí la de Amado Me suena la de Amado Me suena la de Amado ¡Ah! Adelante Basilio San Paloma Frente Amplio No encuentro al Progresista Vieja Trae Masoría ¡Correctísimo! Aplaudimos, por supuesto que sí Yo la sabía Realmente, siguiente pregunta de la noche ¿Cómo fue la conocida frase de Tabaré Vázquez? M-m-m, uruguasos, m-m-m Ah, sí, claro Y las opciones son Que tejen, uruguasos, que tejen Herejes, uruguasos, herejes Se quejen, uruguasos, se quejen Tiempo Que tejen, uruguayos, que tejen ¡Correcto! Muy bien Bueno, perfecto Vamos a la siguiente categoría de la noche ¿Cuánto sé sobre los medios de comunicación? Responde por los canales de televisión Uber de Cinesa Noval En el cofre número 2 Qué nervios Qué nervios Uber, ¿estás seguro que va a elegir el cofre número 2 o lo quiere cambiar por el número 1? Cambiar Lo cambio por el número 1 ¡Valiente! ¡Muy bien! Y va la pregunta Ay, ay, ay Si tengo que cenar una letra del abecedario ¿Qué letra me recomienda? C-N-N ¡Correcto! Correcto para la televisión Siguiente pregunta y responde en los diarios Por el cofre número 6 Vamos con la pregunta Precisa dinero y lo único que tiene es una fogata de hojas secas en frente suyo ¿Cómo consigue ese dinero? Lo único que tengo es una fogata Sí, señor Vendo humo ¡Correctísimo! Muy bien, muy bien Bueno, muy bien Siguiente pregunta Ahora sí, pueden ir los dos, ¿eh? ¿Cuál es la noticia ideal para salvar el día? A- Un tiroteo con goles B- Una encuesta con datos que nadie esperaba sobre políticos y la intención de gol de cada uno C-Los mejores goles de los accidentados en el tránsito y su intención de voto Una cuadra antes Ay, no se me ocurre La C-Serán Adelante, San Paloma Un tiroteo con goles ¡Excelente! ¡Correcto! Sí, señor Hay que reconocerlo que estuvo bien Siguiente pregunta ¿Cuál de estas frases es mejor cuando se termina de dar una noticia horrible y hay que pasar a dar otra que no tiene nada que ver y no le importa a nadie? A- A- Amigos, en otro orden de cosas en Taiwán, dos gatitos jugando, se metieron en un cumpleaños y pincharon un globo Veamos el informe B- Triste, ¿no? Pero hay que seguir Como los dos gatitos de Taiwán que deben seguir jugando con el globo que pincharon en su cumpleaños Vamos al informe Y C- No hay palabras cuando el dolor ahoga y el sufrimiento de otros nos invade como propio Porque al final, y al cabo, es un problema del que todos debemos hacernos responsables Los que no se hicieron responsables fueron los dos gatitos que en un cumpleaños de un niño taiwanés le pincharon un globo Vamos al informe ¡Tiempo! La segunda será, no sé Tirá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jugá, tirá, jugá, tirá, jugá, tirá, jugá, tirá, jugá, tirá, jugá, tirá ¡Aaah! Sí, sí, la tercera No hay palabras cuando el dolor ahoga y el sufrimiento de otros nos invade como propio ¡Correcto! ¡Fuerte el aplauso! Pensé que era la primera Para los diarios de este país Pensé que era la primera Siguiente pregunta Ay, qué nervios Medios de comunicación Sí ¿Cuál es la fuente más segura para recabar información? Sí Una fuente que investiga tiene datos, argumentos y pruebas La fuente que se ve que cobra por noticia y tira a los primeros que se le viene a la cabeza Sí La fuente de los candados La fuente de los candados ¡Excelente! Respuesta correcta Seguimos compitiendo por la primicia ¿Cuál será el fallo final del Tribunal de Ética del Frente Amplio sobre las conductas de Raúl Sendik? Vamos con la siguiente pregunta ¿Cuál es la cadena más importante para los medios? A. La cadena Endebu B. La cadena internacional de noticias C. La cadena de supermercados que ponen sus avisos D. La cadena de favores Y E. La cadenita de Deli Valdés B. La última Yo no sé La cadenita de Deli Valdés no puede ser Esta radio se va a quedar con la primicia Se lo vamos a dar a los semanarios Brecha y Búsqueda Que ya lo pueden venir a buscar ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Sobreviniendo!